Hola amigos y amiguitas, padres de familias y colegas. Hoy trabajaremos con el libro Proyectos Escolares, cuarto grado. El tema se llama La poesía en la vida cotidiana. Página 84, 85, 86 y 87. Comenzamos. 3. Lean los poemas El lagarto está llorando, La caracola y mariposa de Federico García Lorca y Elijan, uno para analizarlo con su comunidad. Comenzamos con el primer poema que se llama El lagarto está llorando, el lagarto está llorando, la lagarta está llorando. El lagarto y la lagarta con delantalitos blancos han pedido sin querer su anillo de desposados. ¡Ay! ¡Ay! ¡Su anillito de plomo! ¡Ay! ¡Su anillito plomado! Un cielo grande y sin gente monta en su globo a los pájaros. El sol, Capitán Redondo, lleva un chaleco de raso. ¡Miradlos! ¡Qué viejos son! ¡Qué viejos son los lagartos! ¡Ay! ¡Cómo lloran! ¡Lloran! ¡Ay! 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 ¡Cómo están llorando! Poema La caracola Me han traído una caracola Dentro le canta un mar de mapa Mi corazón se llena de agua Con pececillos de sombra y plata Me han traído un caracol Me han traído una caracola Poema Mariposa Mariposa del aire ¡Qué hermosa eres! Mariposa del aire Dorada y verde Luz de candil Mariposa del aire Quédate ahí 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 Quédate ahí Mariposa ¿Estás ahí? Cuatro Del poema que ustedes eligieron Respondan las siguientes preguntas Inciso A ¿Qué figuras de repetición, anáfora, exageración o metáfora aparecen en el poema? Bien, supongamos que los niños eligieron los tres poemas o cada uno eligió uno Vamos a dar la respuesta de cada uno Primero vamos con el primer poema que es El lagarto está llorando Las figuras de repetición son El lagarto está llorando La lagarta está llorando Ambas palabras se repiten Su anillo de plomo Su anillo plomado También es repetición Y las exageraciones sería Ay, cómo lloran y lloran Ay, ay, ay Cómo están llorando Esta sería una exageración La metáfora sería El sol, capitán redondo, lleva chaleco de raso Sabemos que el sol es redondo Es como un soldado que resguarda y da vida Ahora tenemos el poema La caracola Las figuras de repetición es que Me han traído una caracola La metáfora sería Mi corazón está lleno de agua Con pececillos de sombra y plata Sabemos que los pececillos son de color plateado Son color plata Y viven en las sombras debajo del agua También tenemos el poema Mariposa Las repeticiones de este poema Mariposa Podemos observarla en la primera estrofa Mariposa dorada y verde Y también aparece Mariposa Quédate ahí La metáfora sería luz de candil O sea, el candil da luz Inciso B ¿De cuántos versos es? El primer poema El lagarto está llorando Tiene 16 versos O sea, 16 líneas La caracola tiene 8 versos O sea, 8 líneas La mariposa tiene 9 versos 9 líneas Recuerden que cada verso es un renglón ¿Ok? En el inciso C Nos dice cuántas estrofas tiene cada poema Respuesta En el primer poema El lagarto está llorando Tiene 8 estrofas La caracola tiene 3 estrofas La mariposa tiene 2 estrofas Recuerden que las estrofas son el conjunto de líneas O el conjunto de versos Que tiene el poema ¿Cuál es el tema del poema? El tema pues es el título de cada uno de los poemas Por ejemplo El lagarto está llorando La mariposa Y la caracola 5 Escriben en su libreta lo siguiente Bibliografía corta del poema La bibliografía de estos 3 poemas Es de la nueva escuela mexicana El tema Ya conocen cuáles son los temas de los poemas También tenemos los números de versos Ya sacamos cuántos versos tiene cada poema Cuántas estrofas Y ya sabemos que si riman También encontramos las metáforas Y también encontramos comparaciones o similares Similitudes También encontramos repeticiones o anáforas Y la exageración o hipérbolo 6 En asamblea y siendo solidarios Cuenten ¿Por qué les gustó el poema que seleccionaron? En comunidad Preparen carteles con información que recopilaron Sobre las figuras retóricas Y den ejemplos Los alumnos Investiga y memoriza de manera individual Un poema que te agrade Para representarlo en la siguiente sesión Inciso A Puedes valerte de las siguientes propuestas Aquí tenemos algunos poemas Que podemos investigar Que es Canción de Cuna del Elefante De Adriano del Valle También tenemos Amor de Rosario Castellanos El Pez Acuario De José Emilio Pacheco También tenemos El Barquito de Papel De Amado Nervo Y tenemos La Infancia De Alejandra Pizarre Nos acercamos Uno De manera individual Y sin olvidar Que eres parte De una comunidad Recita el poema Que decidiste memorizar Al terminar Explica a tus compañeros Por qué lo elegiste Dos De manera colectiva Y siendo solidarios Contesten las siguientes preguntas ¿Por qué memorizar Un poema Sirve para crear Uno propio? Respuesta Claro Porque Combinas la teoría Con la práctica Y el aprendizaje Para elaborar poemas Será más provechoso Lo construimos Uno De manera individual Y sin olvidar Lo que aprendiste Con tus compañeros Escribe tus primeros Versos y estrofas Apóyate De los siguientes pasos Piensa en el tema Del poema Es tu elección Y puedes hablarte Y puedes hablar De tu mascota De tus amigos Tu familia Algún suceso importante Para ti O los sentimientos Que surgen por alguien De alguna circunstancia O de cualquier cosa Inciso B Piensa Cómo quieres abordar El tema Desde la primera persona Del singular Yo Tercera persona Del singular Él O ella De manera más general Empleando el singular O empleando el plural Recuerden que aquí Cada alumno Va a inventar un poema A continuación Les presentamos Un ejemplo De un poema Que hemos inventado El tema se llama La tortuga llorona La tortuga llorando está Llegando del campo adolorido Del amor del tortugo El tortugo cauteloso Precabido a la tortuga llorona Resona su presencia Y con un abrazo fuerte Siente morir de emoción La tortuga tortugo Arden en llamas Por la pasión Profe Sami Podemos observar Que este poema Contiene el tema Versos Estrofas También tiene rimas Tiene una metáfora Y tiene comparaciones Cuando decimos Llorando Llegando Tortugo Tortuga Llorona Resona Estas son repeticiones O son similitudes Tenemos comparaciones O similitudes Tenemos la metáfora Y tenemos repeticiones O anáforas Y tenemos también La exageración Cuando decimos Que la tortuga Y el tortugo Arden en llamas Por la pasión Esa es una exageración De manera más general Empleando el plural Recuerden que si nosotros Hablamos de singular Estamos hablando De una sola persona Que sería yo Tú Y él Y si hablamos del plural Estamos hablando De muchas personas De dos o más personas Por ejemplo Nosotros Ustedes Y ellos Poniendo un ejemplo Sería yo Es Primera persona Del singular Tú Es segunda persona Del singular Y él Sería tercera persona Del singular Porque estamos hablando De una sola persona Ahora Nosotros Sería Primera persona Pero del plural Porque estamos hablando De dos o más personas Ustedes Sería Segunda persona Del plural Y ellos Sería tercera persona Del plural Porque hablamos De muchos Inciso C Haz una lista De palabras claves O conceptos Que se Relacionen Con tu tema A continuación Nosotros pusimos Algunos ejemplos Donde el niño Puede familiarizarse Con singular Plural Incluso Sustantivo O verbos Uno de los ejemplos Es Yo cuido A la tortuga Estamos hablando De primera persona En singular Y tortuga Sería un sustantivo El ejemplo Que sigue Ustedes Cuidan Al tortugo Llorón Ustedes Estamos hablando En segunda persona Del plural Porque estamos hablando De muchos Ustedes También tenemos Un verbo Que es El verbo Cuidar Tenemos un sustantivo Que es El tortugo Y llorón También es un verbo El verbo Llorar Ahora ustedes Van a realizar Tres ejemplos Más Para que practiquen Inciso D Escribe Un primer borrador Centra tu atención En componer versos Integrados En estrofas Y en incluir Metáforas Comparaciones Y rimas Estos elementos Les permitirá Crear un poema Mejor Por ejemplo Tenemos La tortuga Llorona Gritona Y resona La presencia Del tortugo Aquí estamos Hablando De una repetición Entre llorona Gritona Resona Tiene terminaciones Iguales Y tortuga Y tortugo También Tiene su repetición Inciso E Revisa la ortografía Y la puntuación Y haz las correcciones Necesarias Para tener Una versión Final Eso es todo Por el video De hoy Adiós Y hasta pronto